y yo no estoy loca y no me lo soñé. Cinco flores marchitas, cinco retoños muertos, cinco fosas, cinco océanos de lágrimas heladas. Las hijas de las cinco chicas del barrio van a morir todas. Estamos malditas. La maldición, la maldición, la maldición, mi hija. Tony, mi hija, necesito saber que mi hija está bien, por favor. La situación es delicada, Catalina. De verdad, no hace falta que me lo diga, Miguel. Aquí lo más importante es tu vida, Catalina. Y como yo lo veo, tenemos dos opciones. ¿Cuáles? Una, que te vayas de la casa. La otra, que te vayas del país. No, yo no me puedo ir del país. Mi hija acaba de dar a luz, está delicada. Me preocupa, sí, que Martín esté suelto, porque estoy segura que si Martín no logra hacerme daño a mí, arremeterá en contra de mi hija o de la bebé. It's show time. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Vanessa, necesito buscar a la diabla. Necesitamos hablar con la diabla. ¿Cómo así que buscar a la diabla? ¿Cómo no nos vamos a poner en la boca del lobo, Jimena? O sea, se está enloqueciendo. A ver, es que ustedes no me entienden, ¿verdad? Yo tengo que proteger a mi hija como sea. O a ver, Vanessa, usted, ¿no? Si hubiera sabido antes de esta maldición, no hubiera protegido a Nana, ¿no? José Pau, agarraditos de mano con tu ex, no te da pena. No, no, ¿sabes? No, no, porque mi hija pues agarró mi mano, la unió con la de su mamá, estaba emocionada con su hija, con mi nieta y pues no, no la separé. ¿Qué querías que hiciera? No, 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 a mí no me toquen, no, no. Pues no, Soraya, no. Sí, sí, ¿sabes que sí? Un hombre serio lo hubiera hecho. Es que la sigues amando. ¡Hija! ¡Vale! ¡Oigan! ¡Oigan ustedes, gracias! ¡Mamá! 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 ¡Baja el cuchillo! ¡Baja el cuchillo! ¡Dale! ¡No por Dios! ¡Baja el cuchillo! ¡Él es mi novio! ¡Baja! No he podido venir. He estado pensando en tantas cosas, Dani. Y hemos cometido muchos errores. De aquí en adelante no nos podemos equivocar. ¿Albeiro, Jessica de verdad me está diciendo que es Jessica? ¿Por qué me lo dice? Por rabia, por celos, ¿por qué me lo dice? Por lo que usted quiera. Pero ella ahora es mi mujer. Jessica. Sí, Jessica. Es una narcotraficante. He tenido peores en la... ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues si habla por mí, Albeiro. Déjeme decirle que a mi Jessica no me llega ni a los tobillos. Que Jessica toda la vida me ha envidiado. No, no. Respeta, ¿me entendió? Que si hablamos de... Aquí más... Jessica. Esa sí que lo es. Que fue quien me metió en esta vida. Y usted, Albeiro, no es nadie para restregar mi pasado cada vez que se le pegue la gana, ¿me entendió? ¡Mira! ¡Mira! ¿Usted dónde salió? Aparecido. Le juro por Dios. Se lo juro. Se lo juro. Que estás en la coro. Estás en la coro. ¿Y ustedes no se dan cuenta que nos están siguiendo? ¿Qué? Si estás patrón, ¿todo bien? ¿Todo bien, qué? ¿Todo bien, qué? ¿Todo bien, qué? Vos sabés lo que tenés que hacer, mijo. Con toda. ¿Qué? ¡Aceleren, dony! ¡Aceleren, que se nos escapa, es rápido! ¿Qué está haciendo, Toni? ¿Por qué frena? No está viendo, señora Catalina, lo que están haciendo esos locos. Arranquen, arranquen, por orden, es rápido. Señora Catalina, nos van a estrellar. ¡Toni, arranquen! Señora Catalina, vienen en dirección. ¡No me importan, por orden, y arranquen! ¡Rápido! ¿Qué es lo que está haciendo? Tranquilo, patrón, acelerá. No, pero Juan, tranquilo. ¿Para meterle su susto, patrón? ¡Nos vamos a matar, no se dan cuenta! Señora Catalina, nos van a estrellar. ¡No! ¡Lo están disparando! ¡Acelerá, acelerá! ¿Qué hizo? No me digas que aquí la demonia te dejó pasmado. No es eso, don Villa. Lo que pasa es que el Titi está organizando sus ideas pensando en cómo cumplirme un pequeño caprichito. ¿Cierto? ¿Cierto, Titi? ¡A tenga si no corra! ¡Ay, por más agua, hermano! ¡Ay, Aurelio! ¿Qué negocio se traen ustedes dos? Ninguno. Conmigo definitivamente no hay negocio. Lo que pasa es que a mí me gustan con más curvas. Y definitivamente sin barba, si no me rascan el cuello. ¡No me digas eso! ¿En serio? ¿Ya vas a echar a perder así? No. Pero no se preocupe, don Villa, que si usted está muy ganosito, yo lo puedo ayudar, yo la soluciono. ¿Usted no me deja y le presento a mi hermanita? ¿En serio? ¿Quiere verla? Acaba de salir del colegio. Tiernita, chiquita, como le gustan a ustedes. ¿Usted se acuerda de la primera noche que pasamos juntos? En la otra finca. Qué delicia tenerlo aquí. ¿Qué desiente? Dígame qué desiente comerse a un man que no la desea. Dígame. Dígame. Un triunfo. ¿Se acuerda de esa noche o no se acuerda? Sí, me acuerdo. Pero no fue un buen momento. No fue un buen momento porque usted le tenían envenenada en la cabeza a todas esas brujas en mi contra. Usted en ese momento me odiaba. Pero esa noche yo... Yo congelé su semen, lo llevé a un banco de esperma, pagué por una inseminación artificial y alquilé un vientre. No está de más decirte que si intentes gritar o salir corriendo, te mato al instante. Pero sería una gran pérdida porque... You smell good. So good. ¿Qué pasó, Doña Jimena? ¿Qué pasó? Valentina, mi hija. ¿Qué pasó, Doña Jimena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde, Jimenita? Me la robaron del cuarto, Valentina. No, 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 no. Tranquila, tranquila. No. Voy a traer el espíritu de Daniela aquí. Daniela Barrera, tenés que estar aquí con vosotras. Daniela, acude a mí. Aquí está tu madre, que te quiere ver. Daniela. Se fue, señora. Lo siento. Se fue. Usted me está engañando. No, señora. Yo no sé de qué me habla. Usted jugó con lo más importante en mi vida, Abigail. Acabas de perder. Balbeiro. Por vida. Bruja de demonios asquerosa. ¿Qué era lo que le daba? ¡Dígame! Yo quedo con esta mujer. ¿Qué? Esta vieja se me mató. Está loca. Este hijo no es mío. No me parecen de eso. que me venga a decir que es mío porque no es mío. ¡Suélteme! Tengo un hijo suyo. Y las juro de todas. Ese hijo es suyo. A mí me juro el amor. Me juro el amor por mi hija. Me juro el amor por usted. Sí, me juro. Pero Yolo, usted también. Suélteme. Suélteme. Que Dios la bendiga, diabla. Que algún día usted tenga paz. La perdona. Este corazón. Para toda la vida. Para toda la vida. Vea, déjame que venga allá. Quiero que hay perros. ¡Se va a volar! Pero... ¡No dispara! ¡No dispara! ¡No dispara, estúpido! Pero... ¿Qué hizo, estúpido? Dígale a mi hija todo lo que sabe sobre Daniela. Todo. Sí, sí, sí. Cuénteme todo. Aproveche. No omita ningún detalle, por favor. Hija. Pómale cuidado para que vea que... los que dijimos que habíamos visto a Daniela no estábamos locos. ¿Cómo? A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Daniela sí está viva? No. La señora Jessica la tiene diseca. ¿Qué? De... A ver, no entiendo. ¿Yéssica disecó a su hija? ¿Pero qué es este disparate? Por Dios, ¿enloqueció o qué? Señora está loca remate. Es no... La tiene por allá guardada en una habitación y eso le habla a ella como si ella estuviera viva. Algo que le tengo a su rival, a su tormento. Está solito indefensa y duerme como un bebé. Eso me parece muy bien ser, ¿no? Póngame cuidado de lo que le voy a decir. Todavía no he conseguido todo el billete, pero usted haga esa vuelta que usted sabe que yo soy firme. Dayana. ¿Qué necesita? Hermosura, es que estoy aquí con el Titi y quería nuestra cita mañana. ¿Cierto que todo está OK? Confirmadísimo. Y, por favor, dígale que me va a dar mucho gusto volverlo a ver. Que le va a dar mucho gusto verte, Titi. OK, él te manda a decir que él también está ansioso por verte, hasta nervioso y todo se puso. Chao. ¿Era Dayana la proxioneta? Sí. Yo no le había querido contar esto, jefe, porque era una sorpresa y, por favor, no me vaya a regañar, pero llevo días hablando con Dayana para un encuentro con el Titi. ¿Y adivine qué? Por fin, mañana se va a dar ese encuentro. ¿Usted se imagina que se nos dio ese milagrito de atrapar a dos duros del narcotráfico en la misma semana? Malo, dígame a ver, pues, hermano, si me hizo la vuelta en que quedamos. No, Calvito, le quedé mal. Cuando iba a asfixiar al albeiro, llegó el doctor y me dañó la vuelta. ¡Qué me diga eso, hermano! ¿Cómo así que no lo pudo hacer? ¿Qué fue lo que pasó, hombre? Vea, Calvo, ahora no estoy para contar la historia. Tengo un problema gigante. Se me escapó una vieja. Cuando sepa la patrona, me va a matar. ¿Una vieja se le escapó? Ahora no me diga que la vieja que se le escapó también tiene un bebé. ¿Usted cómo sabe que la vieja se me escapó con un bebé? Ay, cómo es la vida, hermano. ¿Sabe qué? Vamos a cambiar las cosas. Usted me entrega albeiro muerto con una frutica bien tomada y yo le ayudo a usted a recuperar a esa señora y al bebé. No, 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 no. en contra del narcotráfico. Gente Fernández la extrañaba. ¡Yo salido! Yo lo uso.